Hola gente de YouTube, ¿y cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No? Hoy estamos en un juego llamado... Me tira, yo no sé cómo se llama. Pero estamos levantando... ¿Saben qué? Estamos levantando... ¡Planeta! Significa que somos dioses. ¡No, tranquilos! Ustedes saben una cosita, ¿no? O un hack que yo les dejé en AdoptMail, pero esta no les voy a dejar otro truquillo para ganar mucho peso, mucho peso, mucha altura. Y no sé cómo pegarle a una persona, pero ustedes, si ustedes no han visto este comentario, este videíto, y saben cómo hacer pegarle a una persona, me lo dicen en los comentarios. Ya que yo voy a estar muy atento, les voy a dar corazones, si ustedes me lo piden. Y cada vez vamos alzando pesas gigantes. Y cada vez vamos creciendo. Hoy en este video, si llegamos a la meta de que si 5.000 likes, les daré corazones a todos los que me dejen su manito aviva. Ustedes saben que yo no puedo alzar pesas, pero en algunas cositas. Y es que si yo consigo a tener los 1.000 de millones, los 1.000 suscriptores, les podré dar a todo el mundo dejar salir en mi video. Y a todos, a todos ustedes, los voy a presentar con los skins que ustedes me piden, con mods que ustedes me piden. Y yo lo haré, porque ustedes los amen. Y son mis sucs de corazón. Y son mis sucs de corazón. Y ahí los dejaré, les daré a todos ustedes, moneditas en Minecraft. O en Roblox. Pero creo que eso va a tardar bastante, bastante para que nosotros tengamos la beta de un millón de suscriptores y mil likes en este video. Si ustedes apoyan bastante este video, les dejaré muchas cositas. Así que dejaré de hablar y comenzar y me voy a salir de este juego, porque este no habla del juego que yo quería. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos. Y yo. Que ustedes quieran que yo juegue. Y el juego. Y yo les doy a los comentarios con más likes. Les doy. Sí, 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 sí. Por ejemplo, un robot. Y moneditas en Minecraft. Y en otro juego no lo conozco. Así que voy a jugar. Miren chicos. Live Simulator. Oigan. Live Simulator. Lo acabaron de sacar ayer. Este juego consiste en levantar todo lo que se pueda. Hasta levantar la cosa más grande del mundo. Un tanque. Sí, fíjate. Un tanque. Ahora sí, dejaremos de hablar. Y vamos con aquí. Una victoria de la Paz. Bien, muy bien. Tiene un muy sólido Piazzatour. Es muy sólido. Piazzatour. Ya lo pasó lo que era ahí. Pero todavía falta el tramo más duro. ¿Qué me diría recordar? ¿En serio? ¿Faltar el tramo más duro? Sí. Más de un tramo más duro que es el tramo 3.000 kilómetros finales. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la foto que se quita en la foto? ¿Qué pasa con 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 la foto? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!